Música Vamos a hacer el cromel de manzana Bueno, el cromel lo puedes hacer de lo que quieras pero hoy lo hacemos de manzana que es tan de temporada me habéis pedido esta receta no sé si quizás por la textura como debería quedar las dudas a la hora de mezclar los copos de avena con el resto de ingredientes hay un montón de formas de hacer y hay un montón de combinaciones puedes usar harina, copos de avena para la parte de arriba abajo puedes usar frutos secos arándanos, ciruelas, melocotones albaricoques, manzanas peras puedes usar frambuesas ahora usamos fruta de temporada siempre os lo aconsejo porque la fruta está más madura por lo tanto está más dulce y por lo tanto tenéis que añadir menos azúcar añadido o sea, hay que poner menos azúcar añadido esta receta quizás es un poco diferente porque está basada en el batch cooking es decir, ya que voy a hacer un cromel y voy a cocinar unas manzanas pues hago de más y tengo para servir sobre un porridge sobre una tostada entonces la receta os explicaba que eran más o menos 6-7 manzanas y las cocinaba en zumo de manzana para que estuviese más sabroso más blanditas para que a la hora de guardarlo se conservase mejor en la nevera y también para ponerlo como toppings o yogur o porridge pues también tiene más jugo entonces por eso lo hago así hay gente que directamente pone la fruta en el fondo del molde y luego por encima pone pues el topping de almendra de copos de avena, etc. entonces lo vamos a hacer tal cual estaba la receta para no liarlos primero tengo manzanas las he limpiado las voy a cortar más o menos todas iguales para que se cocinen igual no las voy a pelar y las voy a cortar más o menos más o menos de este tamaño como, no sé, cubitos, triángulos más o menos así intentamos cortarlas de la mismo tamaño para que se cocinen igual no muy pequeñas para que nos quede luego puré no muy grandes para que a la hora de comer el porridge no sea en plan un poquito complicado y tener trozos enormes entonces pues eso tamaños iguales podríamos añadir aquí alguna pera si tienes en casa ahora va a empezar poco a poco el buen tiempo y tendremos pues los frutos de como alba y coque melocotón, frambuesas pues hacer una combinación de varias el crumble es genial para el batch cooking porque se conserva bien un, dos, tres días lo puedes recalentar lo puedes servir con con yogur con leche caliente y eso la base de la fruta puedes hacer de más y tienes para de más desayunos por eso os decía esta receta y por eso os explicaba cómo la estaba haciendo entonces vamos a cortar todas las manzanas aquí hay cuatro ¿vale? hay cuatro porque en la receta os ponía seis porque parte de esas seis las usábamos para el desayuno un truquito si ves que vas a tardar quizás más de lo que crees las pones en un bol estaba pensando porque hablo, hablo y le pones un poquito de pomo de limón para que no se oxiden así me aseguro que puedo tardar un poquito más y no pasa nada no se vuelven oscuras eso pasa porque se oxidan al contacto con el aire ya tengo todas las manzanas cortadas aquí tengo bueno en este caso he cogido un wok pero podría escoger una olla mediana pequeña o sea mediana voy a coger un wok porque a mí me gusta mucho esta forma simplemente vamos a poner el zumo de manzana voy a empezar con menos yo esto lo hago porque a la hora de comer el crumble a mí me gusta que la fruta tenga su jugo tenga un poco de pues que no esté ahí seca entonces por eso lo hago con un poquito de zumo de manzana pero podrías hacerlo con naranja o totalmente es opcional quitar y la propia fruta soltará su jugo pero a mí siempre me gusta tener un poquito más de jugo que menos entonces pongo todas las manzanas bueno y también os decía tengo ese jugo porque en este caso lo hacemos el batch cooking y entonces se va a conservar mejor en la nevera bueno las especias yo siempre os digo o sea son cucharitas pero a ojo más o menos o me gusta mucho jengibre me gusta mucha canela aquí tengo jengibre en polvo si pones ahora recuerdo bien si pones una cuchara sopera de jengibre fresco la equivalencia en seco sería una cucharita voy a poner una cucharita voy a poner cardamomo que me encanta canela y aquí simplemente tenía una mezcla de especias chai que son esas tres creo con pimienta y clavo que también lo podría usar pero entonces quizás no use esas entonces vamos a ponerle primero más limón un zumo de medio limón más o menos voy a ponerle un poco los dos porque ya estaban medio exprimidos estos dos de antes como veis yo siempre empiezo con menos siempre estoy a tiempo de ir añadiendo más más humo si lo veo necesario entonces canela pongo más o menos un poquito menos de jengibre y como media cuchara de cardamomo muy bien se parecen todas un poco y ahora voy a mezclar veis tengo las manzanas más o menos cubiertas por el zumo de manzana no hemos puesto nada de azúcar la manzana está bueno está de temporada y y el zumo de manzana también ayuda a endulzar naturalmente las manzanas mezclamos para que las especias se vayan disolviendo y nada dejamos cocinar unos 15 10 15 minutos que estén un poquito más reblandecidas y es que no sé si ya está pues las vamos a dejar las podrías tapar pero bueno también no me importa que el zumo de manzana se vaya evaporando un poco y quede más espeso tipo sirope ya está las tengo aquí a fuego medio no lo queremos alto porque se va a poner a hervir se va a evaporar del todo se nos va a secar se nos va a quemar no igual que las compotas cuando hacéis compotas siempre a fuego medio bajo mejor pasaros de 10 minutos de cocción pero que esté a fuego medio que vamos lo voy a hacer rápido y lo pongo a tope y se va a evaporar todo el jugo con las especias el sabor y se nos va a quemar entonces siempre vigilando y con un fuego medio y mientras vamos a preparar la base de aniva que tiene que quedar crujiente con trocitos grumitos y ahora os explico cómo lo hago bueno sigo con mis manzanas están aquí cocinándose ya las veo más un poquito más tiernas he probado el zumo está buenísimo bueno cualquier cosa con manzana y especias está bueno ahora prepararemos lo que es el topping la parte de arriba entonces como os decía lo vamos a hacer con copos de avena pero podéis hacer con harinas harina de avena harina de espelta con harina de arroz con harina de almendra con combinación de varias también podéis poner copos de avena harina de almendra como vas a hacer y añadir por ejemplo frutos secos como almendra o nueces picadas ahí podéis hacer lo que queráis yo en este caso como también los van a comer el look y look que yo no pasaría nada pero el look tiene un año no 17 meses que ya va comiendo frutos secos pero prefiero no pasarme de torcitos de frutos secos pero lo podéis añadir entonces primero tengo los copos de avena recordaros que son sin gluten pero que es decir los copos de avena son sin gluten pero si sois celíacos podéis buscarnos certificados sin gluten es más por la contaminación cruzada ponemos dos cups y medio que son 250 gramos uno dos y tengo medio aquí vale ahora le vamos a añadir unas cinco cucharas ahora está empezando a hervir esto lo voy a bajar unas cinco cucharas soperas siempre he dicho cucharas son soperas de harina en este caso es de avellanas porque no tenía almendras pero que no pasa nada porque es lo mismo y de repente le aporta un toque de avellana que seguro que no le va a ir mal entonces que no tenéis almendras no tenéis avellanas pues quizás de semillas o también podéis usar harina de avena o sea no pasaría nada una dos tres cuatro y cinco le pongo siempre una pizca de sal o le coges así o sea yo creo que tengo este voy a ponerle un poco de canela a poco le voy a añadir muchas más especias porque ya ya hay una manzana pero también le voy a poner un poquito de jengiro lo mezclo bien lo mezclo todo bien la harina de avellana se me ha quedado algunos grumitos no pasa nada entonces ahora lo que voy a hacer es añadir la parte líquida y luego mezclaré poco a poco siempre con las puntas de los dedos para que me quede todo homogéneo pero que me quede también grumitos que es lo que queremos entonces tengo sirope de arce que es el endulzante podríais utilizar sirope de agave o podríais utilizar miel lo que tengáis en casa en este caso voy a usar mantequilla orgánica a mí me encanta la mantequilla cuando hago repostería el sabor que aporta pero que si no quieres usar mantequilla yo he usado mantequilla orgánica pues hacerlo perfectamente con aceite y coco la misma cantidad tendrías que derretirlo y la misma cantidad son más o menos 5 a 6 cucharas soperas entonces vamos a ir añadiendo 1 2 3 4 5 en este caso lo pongo todo porque sé que necesito una base líquida así que decir que no voy a empezar con menos de repente quizás tendré que poner un poco más yo creo que esta cantidad está bien ahora el truco es mezclar con las puntas de los dedos y tampoco machacarlo mucho queremos simplemente que se mezcle ¿veis? se van formando como rumitos que todo quede bien impregnado por la mantequilla y el sirope de arce y ya está yo creo que lo tengo no lo voy a tocar más y ahora vamos a montar todo tengo las manzanas tengo el crumble tengo ya el horno encendido precalentado a 175 grados entonces pongo una capa de fruta recordad esa receta estaba pensada para un batch cooking es decir he hecho más manzanas con un zumo para poder conservarlas mejor de repente si simplemente me voy a hacer el crumble pues no tengo que hacer tanto pero pensar siempre en ya que voy a cocinar algo hago de más y tengo para otra cosa que creo que es lo que deberíamos hacer siempre ya que vamos a dedicar un tiempo pues quizás para el mismo tiempo podemos hacer cosas que nos que luego las podemos usar para más de una receta que ahí está el el truco para optimizar nuestro tiempo entonces voy a poner un poquito de zumo no voy a poner todas las manzanas creo ah el molde importante ahora os hablo del molde entonces yo he cogido esta sartén que uso mucho porque es una sartén de hierro de hierro se llama esto yo uso esta sartén que va al horno se puede usar al horno entonces es genial porque la medida que son unos 20 centímetros de diámetro me gusta mucho para pasteles y para el crumble entonces recuerda si vas a hacer el crumble si usas un molde muy grande pues quizás se te quedará todo esparcido y no te acabará de hacer el efecto galleta o sea el efecto galleta que se quede todo bien bien cogido no lo cojas muy pequeño tampoco porque entonces tendrás una capa enorme de manzana ¿sabes? y otra capa encima enorme de galleta entonces lo suyo es que quede más o menos repartido de forma homogénea entonces lo alisamos ponemos por encima todo esto y lo ponemos bien que las manzanas queden recubiertas y ahora al horno a 175 grados más o menos unos 30 35 40 minutos sé que depende del horno de cada uno hasta que veáis que pues de poquito a poco el juguito se va saliendo de la parte de arriba la capa de copos de avena está dorada no quemada o sea podéis ir vigilando porque a veces esto pasa de pues eso de un tostado a quemado rápidamente esto dorado y crujiente entonces lo voy a poner al horno y os enseño cómo queda pues ya está mi crumble más o menos ha estado 35 minutos a 30 minutos he ido a mirar y todavía le faltaba como digamos el último toque dorado entonces lo he dejado un poquito más ¿veis? tengo una capa bien crujiente bien doradita de copos de avena con almendras y las especias y debajo tengo la manzana con su jugo entonces me voy a servir un poco wow la manzana la manzana está tierna ¿veis? y lo bueno bueno ya ya me imaginaba y es lo que pasa el zumo de manzana que hemos usado se ha evaporado pero lo bueno es que seguramente tengo mucho más sabor a manzana en la fruta y no está todo tan seco entonces así aquí podéis ver como queda tiene muy buena pinta y huele muy bien está muy caliente muy buena con un poco de yogur con leche con crema de anacardos crema vegana lo podéis usar de merienda desayuno recalentado le podéis dar un toque de horno en fin es una receta súper versátil súper fácil de preparar y muy buena y muy buenas